Estoy durando más de lo que esperábamos Que no está mal, eh Oye, faltan 6 personas Me voy a tomar las pastillitas Guanola porque es que yo así no puedo, eh Se me ha reventado el foco, tío Se me ha reventado el foco antes de empezar ¿Dónde están? No veo a mis colegas y no veo a mis pastillas Guanolas tampoco ¿Habéis escuchado eso? Me han matado Me han matado, familia Me han matado, amigos ¿Pero dónde estamos? ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero dónde está el PA? ¿Dónde está el PA? ¿Y dónde están mis colegas? Pero, pero qué coche más feo, amigo Amigo Amigo, ¿cómo ruedan esas ruedas si son cuadradas? Ahí se va a montar tu prima Bueno, venga, va, que lo tiene muy limpito Venga, ¿me va a llevar a casa? Venga Avenida de torneo Porros, no No, porros, no La liamos, familia, la liamos Ojo con la flota de vehículos, eh Que tenemos aquí Música Música ¿Qué pasa? Me han matado ya seguro Me han matado ya seguro Ah no familia que estoy aquí Estoy escuchando porrazos ahí tío No 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 Estoy escuchando porrazos tío Esta gente se está matando ya ¿Me escucháis? ¿Hola? ¿Javi yo te escucho? Vale gracias tío por fin Espursito ¿No me escucha? ¿No me escucha Espursito? Si me escucha cabrón me está contentando Vete a la mierda cabrón Oye que guapo te queda A ti también estás precioso Si te veo con más pelo aquí Cabrón vete a la mierda Pues sigue con el tinte Javi Oliveira Javi Oliveira después de hacerme 30 vídeos Voy a saludarlo en plan súper buena gente Javi ¿Qué tal? ¿Cómo estás tío? ¡Hola! ¡Hostia! ¡Eh! ¡Ese Gref! ¿Qué pasa? ¿Cómo va eso tío? Bien Aquí estoy iniciándome ¿Y tú? Qué alegría verte aquí coño Oye felicidades por el evento Muy guapo Pero no viste nada raro o qué Bueno te falta para el año que viene La categoría del salseo Te lo tenía que decir Vale vale Pero tienes que hacerme muchos vídeos Para meter categoría de salseo Cabrón Tipo 10 al año Yo te los hago Pero no me metas extra Si no sé yo cabrón Llegan solos Pero tú hazme este año 20 vídeos Y el año que viene Meto la categoría A muerte ¿20? Eso lo tienen una semana Churra Oye mucha suerte Igualmente Si ganas tú me mato Yuki ¿Qué pasa? Hola pero ¿Cómo estás? Muy bien Aquí vení a verte Estás jugando Vení a ver Bueno he estado entrenando Y te aviso que soy muy bueno Tengo muchas posibilidades ¿Ah sí? Javi Oliveira hijo ¿Qué haces jugando? Si deberías estar haciendo 50 vídeos macho Pero bueno Ya hoy me has dado de comer Sí te he dado de comer Yo no sé la verdad ¿Qué haces todavía aquí en el Juego de Almas Si tendrías que estar haciendo 50 vídeos Tío no entiendo A ver es que tengo que hacer cambios En todas partes tío Si no nos huela ¿Cómo ha quedado la cosa? Igualmente tío Pues no sé ¿Cómo ha quedado? No sé ¿Te has solucionado ya? Luego lo veré en tu vídeo Bueno está regulín Está regulín Es Kibler Oye ¿Qué pasa jefe? Qué gracia tío Que igualmente Que antes no me funcionaba el micro ¿Qué pasa tío? ¿Todo bien tío? Bien 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 Nervioso porque no se jugaba Ya hoy tampoco tío Me lo he descargado ayer eh ¿Ayer? No sé hacer una mierda Sí sí Fuera coño Se me descargado hace nada tío Yo llevo una semanita entrenando A ver qué tal A ver si te lo llevas tío Claro que sí tío Bueno por lo menos Por lo menos ya estamos aguantando ¿no? O sea ya llevo yo Sí sí Oye pues muchas gracias Tengo seis minutos Escúchame Todo lo he pasado por mí Esto fue la coña Es que no hemos tenido la oportunidad de hablar Pero por mí todo lo he pasado borradísimo eh ¿Quién posado? Diga la verdad Me has visto entrenando Y no quieres que te mate ¿verdad? ¿Qué va tío? No te he visto entrenando O sea has entrenado en stream y todo Que me deja ¿no? Sí sí Estás entrenando fuerte No tío O sea la oportunidad Nada tío No es personal No es personal Pues nada mucha suerte tío A ver si Un abrazo Me gustaría darles una cálida bienvenida A todos ustedes aquí Todos los presentes Participarán en numerosos juegos Con un hermoso premium efectivo Todos los presentes en esta sala Están viviendo totalmente al límite Con deudas que simplemente no pueden pagar Entonces les daremos una última oportunidad para elegir Quieren volver a su antigua y miserable vida Siendo perseguidos por su secreto O aprovecharán la última oportunidad Que les ofrecemos aquí Yo no la voy a liar Me voy a mantener un poquito aquí ¿sabes? A continuación Procederá a dictar las reglas esenciales Que deberán seguir durante cada juego Regla número uno El jugador no podrá dejar de jugar Regla número dos El jugador que se niegue a jugar Será eliminado Regla número tres Los juegos no podrán terminar Aunque la mayoría lo decidan Los juegos no podrán terminar Aunque la mayoría lo decidan Abril Ferral Dígame El otro día casi me banean Por tu Twitter tía ¿Cómo? Que me metí a ver quién eras Y casi me banean Por tu Twitter ¿Sabes que cuando vas a ver mi Twitter Hay un aviso de para mayores de edad ¿Verdad? ¿Tú eres menor? Es que ese Twitter te la ha hecho para mí Yo con esas cosas me asusto Pues siempre hay un cartelito Cuando entras a ese tipo de Twitter Que te dice Este Twitter es solo para adultos Pues es que no sé leer Es que soy tan pequeño que no sé leer En mi nombre pone Carolina Abril más 18 Más 18 en mi nombre Vale, vale, te perdono Te perdono Oye, ¿tú el Minecraft y eso cómo lo llevas? Es la primera vez que voy a jugar Minecraft en mi vida ¿No has practicado ni nada? Ya no sé jugar Minecraft No sé No me entero Eso me da muchas esperanzas La verdad De ganar los 100.000 pavos Siento decir todo así Pero la verdad que me alegro Me alegro de encontrar Gracias Sí, gracias, gracias Seguramente nosotros seremos los que haremos team ¿No? O sea, los que acabaremos Los que nadie quiere, claro Ah, yo tengo team Pero si quieres unirte ¿Quién es tu team? ¿Quién es tu team? ¿Estás hablando por otro? Estamos, Kinox Yuki No importa Yuki, vale, guay Nia dice que si sobrevive hoy Que también a lo mejor mañana se une Yo creo que Nia no Yo creo que Nia me va a querer matar ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ay, 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 ay Pero ¿dónde están tirando? ¿Dónde están? ¿Está saliendo la gente para afuera? ¿O es otra puerta? No, no Aquí están las puertas Claro, la reja Verde ¡Uf! ¡Uf! ¡La muñeca! Familia concentración, ¿eh? Familia concentración Están abriendo las puertas Lo escucho Bienvenidos todos al primer juego Vámonos Atención Todos los jugadores Por favor Deben esperar en el campo Vale, a partir de ahora El ratón no se toca Familia Bienvenidos todos al primer juego Atención Todos los jugadores Por favor Deben esperar en el campo Sigan las instrucciones No empujéis, hijos de puta, ¿eh? No empujéis No empujéis No empujéis No empujéis que os hago un gino ver, ¿eh? Uno a uno, uno a uno, chicos Respeten Os hago un gino ver, ¿eh? Respeten Os hago un gino ver, ¿eh? Os hago un gino ver Que me empuje Le abro un hilo en Twitter, ¿eh? Despacito y con buena letra Familia Despacito y con buena letra El primer juego es Luz roja y luz verde Ustedes Pueden avanzar hacia adelante Mientras ella grite Luz verde Si detecta que se mueven Posteriormente Serán eliminados Todos aquellos que crucen la línea de meta Sin ser atrapados en tres minutos Pasan en esta ronda ¡No! ¡Tengo miedo! Que me empuje a lo un hilo, ¿eh? Aviso Pararse, por favor Hay mucho tiempo, ¿eh? Tenéis tres minutos Hay mucho tiempo, tío Se escucha, ¿no? ¿Gren, like? ¿Te puedo decir, no? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Pero no se veis Es hora de comenzar el juego Vale, empieza, empieza ¡Oh! ¡No! No empujéis, no empujéis, no empujéis Hablar sí que podemos, ¿no? Me movieron de atrás, ¿eh? Lo vieron Yo no estoy tocando nada Pero me movieron de atrás Jugador 25 Eliminado No toqué nada Jugador 57 Eliminado ¡Tío, no me paren de empujar! Me da un susto que me empujen ¿Quién es este? Me ha empujado también Jugador 47 Eliminado ¡Usted acaba de matar a la Omiya! Jugador 47 ¡Acabo de matar a la Omiya! ¡Por eso ha salido sangre! ¡Oh, shit! ¡¿Quién ha sido?! Jugador 20 Eliminado ¿Llego o no llego? ¡No me hago mal! Jugador 116 Eliminado Ya Lauren va ahí adelante ¡Mamá! Jugador 116 Eliminado Jugador 7 Eliminado ¡Eh! Jugador 44 Eliminado Si no me he movido Jugaremos Muévete luz verde Jugaremos Muévete luz verde Jugador 31 Eliminado Bebe Ya puedes Morrer y parar ¡Chí! ¡Chí! Llegamos Llegamos ¡Familia! ¡Joder! ¡Qué nervios! ¡Coño! Llegamos ¡Familia! ¡Qué nervios! Aquí ya nos podemos mover ¿No? Aquí nos podemos mover ¡Familia! 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 ¿Por qué parás ahí? ¿Me te van a pegar un tiro por no llegar? Nada perdí Cago en la puta Nada muerto Porque es un cagueta ¡Familia! Dice, jugador 16 Y se paraba a calar Javi, 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 Javi Javi, 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 Javi Te quiero, Javi, Javi Vaya presión, vaya presión Ojo, familia, que hemos pasado El loop verde Paule, estarás orgulloso De mí, ¿no? Si me pegáis os matan Si me pegáis os matan Y yo, y yo, dejaros, dejaros de tontería con los guardias Dejaros Joder, no veo una mierda Con tanta gente A ver Bienvenidos a todos los jugadores Al segundo juego El juego se llama Las escondizas Todos los jugadores dispondrán de 5 minutos Para encontrar un lugar Y esconderse de los buscadores Una vez pasado el tiempo Asegúrense de no ser encontrados En los próximos 15 minutos O serán eliminados Los jugadores que consigan no ser encontrados Al terminar el tiempo Pasarán esta ronda Cagamos, familia ¿Pero cómo lo vamos a esconder, tío? El tiempo para esconderse comienza Ahora ¿Qué pasa, Javi? ¿Cómo estás, tío? Hay que buscar un sitio, eh Venga, vamos Pues es que ningún sitio vale, tío Está todo muy a la vista Es que he probado a ver si se podía escarbar o algo Pero no se puede ni escarbar ni nada O sea, es escondido A pelo Jacking Yo me voy con el Jacking ¿Qué va, Javi? Yo no tengo ni puta idea, amigo No jodas, tío Que tú eres el pro No, ahí no se cabe, tío ¿Qué habéis hecho? ¿Dónde estáis? Pues estamos en un sitio muy bonito Es algo que así el nickname no se ve Escucha Eso la gente no lo sabe ¿El qué? ¿Lo guapo que eres? Es que eres guapísimo ¿Cómo habéis hecho eso? Me cago en vuestra vida Escucha, que aquí lo cabemos todos, cabrón Atrás hay otro, Javi Atrás hay otro Atrás hay otro ¿Atrás en el otro techo? Vale Familia Que sea lo que Dios quiera, familia Otra no hay Mientras que sea voy a silenciar el micrófono Y estar más quieto, tío Otra no hay Ya es suerte Es que no hay otra cosa Y encima quedan 50 segundos, familia Creo que Ricky Eddie ha pasado por mi lado Y no me ha visto Silencio el micro Y que sea lo que Dios quiera El tiempo de esconderse ha finalizado Los guardias comienzan a buscar No dejes que te atrapen O serás eliminado El tiempo de esconderse ha finalizado No dejes que te atrapen estoy muerto jugador 93 eliminado tío pero se vea un tío delante ahora no se falló tanto perfecto me lo ha quitado si sube el tilt me voy estoy super tilteada no están ahí mira mierda ah me encontraron jugador 119 eliminado jugador 102 eliminado jugador 134 eliminado jugador 119 eliminado jugador 102 eliminado no no jugador 65 eliminado no jugador 138 eliminado yo verá que insinuaba ay jugador 73 eliminado no 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 Jugador veintinueve. Eliminado. Jugador ciento cuarenta y seis. Eliminado. Bueno, chiquis. Se ha hecho lo que se ha podido. No puede ser. No puede ser. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Jugador cincuenta. Eliminado. ¡Hijo de puta! ¡Me cago en tu muerto! ¡Me cago en tu muerto! ¡Me cago en tu muerto! ¡Oh, shit! Todos los jugadores que han superado las escondidas diríjanse al inicio del juego. Serán trasladados a la sala principal. Sigan las instrucciones. ¡No me lo puedo creer, tío, Jose! ¡Y yo hemos pasado! ¡Hemos pasado! ¡Oh! Jabu, ¿para dónde vamos? ¡Grande! ¡Wow! Allí, allí, allí lo veo, allí lo veo ya. Lo veo, lo veo. Creo que es aquí. ¡Wow, familia! ¡Oh! ¡Lo hemos pasado! ¡Oh, está Jackie! ¡Perita! ¿Qué pasa, tío? Estaba cagado, tío. ¡Oh! Los 15 minutos más largos de mi vida. Todos los jugadores que han superado las escondidas, por favor, diríjanse al inicio del juego. Serán trasladados a la sala principal. Sigan las instrucciones. ¡Marki! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Kiyo? ¿Qué pasa? Escúchame. No te mueras, eh. En la final tú contra mí. Tú contra mí. Venga, a piñas. A banda de Facebook. Mucha suerte, eh. Igualmente. Mucha suerte, eh. ¡Ay! Se han cargado a alguien. Se han cargado a alguien. Perdimos. Pero ¿sabes qué? ¡Me da exactamente igual! ¿Sabes por qué? Porque me tenía miedo… ¡Oh, oh, oh, oh! No, no, porque hubiera salido abajo. No, porque hubiera salido abajo. ¡Estás viva! ¡Madre mía! A ver, a ver, a ver, que yo pase lista por aquí. Jackie, qué buen sitio me he buscado. Qué buen sitio, eh. Bien hecho. Hostia, tío. Bien hecho. Yo estaba, digo, como ve abajo. Jackie ha sido eliminado, digo, cagamos. Me moví de sitio, al final me subí a un árbol, eh. ¿En un árbol? Salté del tejado a un árbol que había al lado. Yo, para haberte matado… Del tejado, ¿no? Para haberte matado cayendo. Sí. No, literalmente hice dos parkour. Ah, tío. Los 15 minutos más largos de mi vida. Estamos aquí, estamos aquí. Yo ya aquí le plío. Yo también, yo también. Yo ya con esto… Yo con esto… Yo soy jugador. Tú estabas arriba también, ¿no? Yo estaba escondido justo debajo de Cristinini, agachado así. ¡Oh! ¿Quién es? ¿Quién es? Pero esto es un cadáver que han traído para acá porque no ha salido texto abajo. Tienes los bolsillos, porque si no me interesa, me da igual. Está muerto. ¡Carola, guapo! ¡Qué tensión! ¡Vaya si me hago caca, Javier, hijo! Madre mía. Vaya 15 minutos, hijo. Dios, la madre que me parió. Suerte, machote. Igualmente, Rey. Vemos a qué pasa. Javi, no me hagas un vídeo ahora, eh. Voy a matar a un streamer, pero no me hagas un vídeo, hijoputa. Voy a matar a la Grefg. Escúchame… No, en serio. Tú y yo, a la final, a puñetazos. Tú y yo somos del típico perfil que se cuela la final, eh. Ojo, cuidadito, eh. Yo, de momento, te voy a dar la sorpresa. Yo te lo digo. Yo ya he cumplido. Yo ya con esto tengo algo que contarle a mi nieto. Yo también, yo también. Madre mía, vaya tensión, eh. Ojo, ojo, ojo que hay algo. El dinero. El dinero, familia. Seguramente va a ser dinero. Están ahí los notas, están ahí los notas. Felicitaciones a todos por pasar el primer día. A continuación, permítame anunciar la cantidad del premio como les hemos prometido. No sé cuántos habrán muerto, pero habrán muerto por lo menos 20 o 30, ¿no? Por lo menos, ¿no? Yo creo que… El cadáver… No sé quién es, pero… El cadáver te han puesto ahí. El cadáver era del juego del escondido y te lo han puesto ahí. 10.000 pavitos. Para 10.000 pavitos no me juego yo la vida, eh. 10.000 pavitos por ahí. Total de veintinueve jugadores han sido eliminados el primer día. Veintinueve. Por lo tanto, 10.000 dólares en premios han sido acumulados hasta ahora. Hay que ir a la cama, ¿no, familia? ¿Hay que ir a la cama? ¿Dormir? Sí, hay que ir a la cama. Hay que ir a la cama. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres. ¡Día uno completado! ¡Día uno completado, familia! A ver, espera, porque creo que me tendré que ir al Discord, ¿no? Me lo he pasado muy bien, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Me lo he pasado muy bien con los cameos que hemos tenido ahí. Oye, ¿quieres que no? La gente se acerca a saludarme, ¿eh? Que creíamos que no. Gloria Javi, nuestro viejito está arrasando. Muy bien, muy bien, muy bien. Deberían hacer un team Javi, Oliveira, Shur, Tartaja y el Lauter. No llegan ni a luz verde ni roja.